Cae en la trampa de ser tu amigo, cae en la trampa de ti confiar Desde que un día tu decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar Cae en la trampa de ser tu amigo, cae en la trampa de ti confiar Desde que un día tu decidiste dejar lo nuestro en la nave Tú el que cuando abre la boca, todo es justicia y honestidad Solo pensaste en tu futuro, bien aprendiste a calcular Cae en la trampa de ser tu amigo, cae en la trampa de ti confiar Tú eras mi amigo, yo era tu socio y ese negocio me salió mal Tú que le tienes miedo a la vida, que siempre buscas seguridad Tú decidiste ir a lo tuyo sin respetar al personal En la gran feria de la mentira, tú eres el rey, el rey de un día En la gran feria de la mentira, yo fui el ciego, el que no sabía Cae en la trampa de ser tu amigo, cae en la trampa de ti confiar Desde que un día tu decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar Mufatango Mufatango En la gran feria de la mentira, tú eres el rey, el rey de un día En la gran feria de la mentira, yo fui el ciego, el que no sabía Mufatango ¡Bufa Tango! ¡Bufa Tango! Sonata de vento Es nuestra piccola vida Es nuestro grande cuore ¿Por qué voy a creer? No en el amor Si no me entiende no me comprende tal como yo soy ¿Por qué voy a creer? No en el amor Si me traiciona Y me abandona Cuando mejor estoy Lo sabemos muy bien Entre tú y yo Y aunque parezca No tienes la culpa La culpa es del amor Es un mundo difícil Es vida intensa Felicitamos Un momento El futuro incerto No puedo convencer A mi corazón A mi corazón Pero aquí estoy Pero aquí estoy Y estoy sufriendo Y no me arrepiento Me cago en el amor ¿Por qué voy a creer? No en el amor Si no me entiende Si no me entiende No me comprende Tan como soy yo Porque voy a creer Porque voy a creer Yo en el amor Si me traiciona Y me abandona Cuando mejor estoy Lo sabemos muy bien Entre tú y yo Y aunque parezca No tienes la culpa La culpa La culpa es del amor Yo no quiero sufrir Pero aquí estoy Y estoy sufriendo No me arrepiento Me cago en el amor 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 Por justicia Vida mía Es un mundo difícil. Si me das aleje entre tu mis ideas o aquello silencio, soy un hombre perdido. Si me das aleje entre tu y la gloria pa' que lleve la toria de mí o a por los cielos. Si me das aleje entre tu y ese cielo donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido. Si me das aleje, me quedo con ti. ¡Escalería! Si me das aleje entre tu la pereza con esa grandeza que lleva consigo. Si me das aleje, me quedo contigo. Porque me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado. Soñar con tus ojos, me sangre lo largo. Si me das aleje entre tu mis ideas o aquello silencio, soy un hombre perdido. Si me das aleje, me quedo contigo. Porque me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado. Soñar con tus ojos, soñar con tus ojos, besarte los labios. Soñar con tus ojos, besarte los labios. Soñar con tus ojos, besarte los labios. Besarte los labios, besarte los labios. ¡Escalería! 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 Venga, presente, pase lo que pase, super y fuerte. Venga, presente, pase lo que pase, super y fuerte. Venga, presente, pase lo que pase. Venga, presente, pase lo que pase, super y fuerte. Y si lo buscas rico o fascinante no soy yo, yo no he triunfado un solo día de mi vida. No darás tu mano nunca a un tipo como yo, ni por supuesto el corazón. Porque escucho los sentidos, no los sentimientos. Así que niña no te enfades porque te diga la verdad. Sé que bebo, sé que fumo, sé que fuego ya está en el amor. Sé que soy un egoísta, un inconsciente, un prepotente y en la vida como en el amor. Llegará el día en que cualquiera escribirá palabras bellas sobre mí. Cualquier chica hablará de mí con ilusión, se mezclarán abrazos, flores y mentiras. No más lágrimas, ni te preocupes más por mí, porque muy alto volaré. Me he enrollado tanto que hasta a él yo le mentí, que es perfectísima bondad, pero aún me puede perdonar. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego ya está en el amor. Sé que soy un egoísta, un inconsciente, un prepotente y en la vida como en el amor. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y no me arrepiento, antes recomenzaré. Enrollándome como un apolo, siempre he mentido, aunque nadie lo haya sabido, porque la única habrá sido tú. Y yo sé que he luchado como muchos la vida y a la postre solo he pagado una lágrima de más. ¡Suscríbete al canal! ¡A por Roma! ¡Suelta ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 a cargos de conciencia y en el pecado llevar a la peritencia, tenía que calzarme alguna vez de chomechir, tenía que calzarme de rogar todos los días, y ahora verá lo que tener las alas rotas, y ahora verá lo que sufrí con la derrota, lo que me hizo tu maldad noche en el nombre, pero ha llegado sin piedad el contragolpe no, 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 no Porque me dices que ya estás arrepentida Que existe mal, que soy el nodo de tu vida Pero ya es tarde para cargos de conciencia Y en el pecado llevará la pelita el sol Acábala, me va Gracias por ver el video Si la vida te da más de cinco razones para seguir Si la vida te da más de cinco rincones para dormir Si la vida te da más de cinco millones para morir Se fuerza la máquina de noche y de día Se fuerza la máquina de noche y de día Si la vida te da más de cinco cabrones para aguantar Si la vida te da más de cinco lesiones para no seguir Se fuerza la máquina de noche y de día Se fuerza la máquina de noche y de día Me llaman calle, calle baldosa, la revoltosa, barra perdida Me llaman calle, calle de noche, calle de día, no me rebajo ni por la vida Me llaman calle, la sin futuro, la sin salida Me llaman calle, calle, calle mujeres de la vida Si la vida te da más de cinco minutos para gozar Si la vida te da más de cinco minutos para olvidar Se fuerza la máquina de noche y de día Se fuerza la máquina de noche y de día Se fuerza la máquina de noche y de día Se fuerza la máquina de noche y de día Se fuerza la máquina de noche y de día Se fuerza la máquina de noche y de día Se fuerza la máquina de noche y de día Se fuerza la máquina de noche y de día Se fuerza la máquina de noche y de día Se fuerza la máquina, de noche y de día Se fuerza la máquina, de noche y de día Me llaman calle, calle baldosa, la revoltosa, en bala perdida Me llaman calle, calle de noche, calle de día, que suba tu coche Me llaman calle, voy tan cansada, hoy tan dolida, voy calle abajo, voy calle arriba Me llaman calle, ese mi orgullo, no me rebajo ni por la vida Me llaman calle, ella es mi nobleza, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza, me llaman calle Se fuerza la máquina, de noche y de día Se fuerza la máquina, de noche y de día Se fuerza la máquina, de noche y de día Se fuerza la máquina, de noche y de día Se fuerza la máquina, de noche y de día Yo soy el que soy, no hago la vida que haces, yo vivo en marcha en la ciudad, no vivo como te. Sono un picco di buono, lasciami i baci perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi io con di me. Tu sei di un altro mondo, a tutto quello che vuoi, conosco quello tutto che fai, una ragazza come te. Sono un poco di buono, lasciami i baci perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi io con di me. Tu sei di un altro mondo, a tutto quello che vuoi, conosco quello tutto che fai, una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciami i baci perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi io con di me. Sono un ragazzo di strada. Ehi, figheci, sono un poco di buono. Ehi, figheci, sono un ragazzo di strada. Ehi, figheci, sono un ragazzo di strada. Ehi, figheci, sono un ragazzo di strada. Mi choro è un ragazzo di strada. Ehi, figheci, non scusa, l'acento. Ehi, figheci, schiavenci, sono un ragazzo di strada Me llaman calle de mal alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Hoy calle abajo, hoy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, para toda la vida y sin pagar. Mi corazón no hay de alquilar, me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle la sin futuro, me llaman calle la sin salida. Me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida. Suben pa' abajo, bajan pa' arriba, con maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, me llaman calle. Me llaman siempre y a cualquier hora, me llaman guapa, siempre a deshora. Me llaman puta, también princesa. Me llaman calle, es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle, calle más calle, de tanto amar. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle sufrida, calle de tanto amar. Me llaman calle, calle sufrida, calle de tanto amar. Tú me estás dando mala vida, yo pronto me voy. A escapar. Tana mía, por lo menos darte cuenta. Tana mía, por favor, me deja a mí decir. Tú me estás dando mala vida. Tana mía, por lo menos darte cuenta. Mi corazón Chole Chole Tú me estás dando mala vida, yo pronto me voy a escapar Y es tan a mía, por lo menos date cuenta tan a mía Por favor, no me dejes ni respirar Tú me estás dando, me estás dando mala vida Ya díselo atrás a mi corazón 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 Sí El corazón, el corazón. Tu no sabes lo que ha hecho aquel día cuando yo la encontré. En spiace he hecho el payaso para meterle en los ojos de ella. Que scherzaba con todos los chicos a la infuora de mí. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué yo le piacía? Ella me amaba, me odía, me amaba, me odía, era contra mí. Yo no era ancora el sol, el gato ya sufriba por mí. He hecho el payaso para meterle en los ojos de la noche en el mar. He venido conmigo. Ahora tú vienes a querer a mí, tu amor, ¿verdad? Yo no era para meterle en los ojos de la noche en el mar. Yo no era ancora el sol, el gato ya sufriba por mí. Y para meterle en los ojos de la noche en el mar. Yo no era para meterle en los ojos de la noche en el mar. Yo no era para meterle en los ojos de la noche en el mar. boca, me diceva, sono tua, mai di pietra, yo restai. Yo la amavo, la odiavo, la amavo, la odiavo, era contro di lei, se non era stato su ragacho, era colpa di lei, e uno schiafo all'improviso, le molai su sobre el viso, rimandandola da te. Dalle torri tornai, piangendo la sognai, sembrava un angelo, mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua poca, mi diceva, sono tua, e nel sogno la baciai. Dalle torri tornai, piangendo la sognai, sembrava un angelo, mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua poca, mi diceva, sono tua, e nel sogno la baciai. Dalle torri tornai, piangendo la sognai, sembrava un angelo, mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua poca, mi diceva, sono tua, ma di pietra, yo restai. all'artist blood. all'artist blood. Que te amo vida mía Porque no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que esta vida se aleja y nos deja llorando quimera No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera No quiero arrepentirme después Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que esta vida se aleja y nos deja llorando quimera No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera Chao, mortalín Chao, mortalín Es la canción de un grande profesor Que cayó del cielo Trajo su guitarra y trajo el amplificador Un santo, un santo Una joya y un tesoro Una bellísima persona Un santo, un santo, un santo Caballero y elegante Caballero y elegante Caballero y elegante Con un corazón bien grande Con defectos y virtudes En la vida hechao pa'lante Tu carácter y tu signo Te hacen más interesante Air Ghost Un santo, un santo Que alegría cuando vienes Toda la gente te quiere Te borrachas cuando bebes Y me sigues cuando canto Un santo, un santo Con personas como tú, nunca faltará la luz Que ilumine los rincones de este mundo tan cerrado Esta es la canción de un santo bebedor Que con su guitarra nos daba la bendición Esta es la canción de un grande profesor Que cayó del cielo, trajo su guitarra y trajo el amplificador ¡Santo! 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 ¡Gracias, Chapo! Afinada y todo Yo te recuerdo cariño Fuiste mucho para mí Siempre te llamé mi encanto Siempre te llamé mi vida Pero tu nombre se me olvidó Se me olvidó que te olvide Se me olvidó que te dejé Lejos, muy lejos de mi vida Se me olvidó que ya no está Que nunca me recordará Y me volvió a sangrar la herida Se me olvidó que te olvidé Se me olvidó que te olvidé Y como nunca te encontré Ahí la sombra escondida Y la verdad no sé por qué Se me olvidó que te olvidé A mí que nada se me olvidó Yo te recuerdo cariño Fuiste mucho para mí Siempre te llamé mi encanto Siempre te llamé mi vida Pero tu nombre se me olvidó Se me olvidó que te olvidé Se me olvidó que te dejé Lejos, muy lejos, muy lejos de mi vida Se me olvidó que ya no está Que nunca me recordará Y me volvió a sangrar la herida Se me olvidó que te olvidé Y como nunca te encontré Ahí la sombra escondida Y la verdad no sé por qué Se me olvidó que te olvidé A mí que nada se me olvida Vamos lá Vamos lá Ruta Brasil Rio de Janeiro Es un mundo difícil Es una vida intensa Felicidad a la Wii Es un futuro incerto El fuego y el agua Concerto y calma Es sonata de vento La nuestra piccola vida De nuestro grande cuore Tutti y le llorna Porque voy a creer Yo en el amor Si no me entiende No me comprende Tal como yo soy Porque voy a creer Yo en el amor Si me traiciona Y me abandona Cuando mejor estoy Lo sabemos muy bien Entre tú y yo Y aunque parezca No tienes la culpa La culpa es del amor Porque el mundo difícil Estoy seguro Que él tiene razón No voy a asesinar Esa sensación Si yo la quiero Yo la deseo Aunque me dé dolor Y yo no quiero Sufrir Pero aquí estoy Y estoy sufriendo No me arrepiento Me cago en el amor Le llorna Le llorna Y el plan Un mundo difícil Y vida intensa Felicidades a momentos y a un futuro incerto, a nuestra pequeña vida y nuestro grande cuore. ¡Eso es el que voy a creer y yo en el amor! Si no me entiende, no me capiche tal como yo solo, ¿por qué voy a creer yo en el amor? Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy y lo sabemos muy bien. Entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa, la culpa es del amor. Que no voy a asesinar esa sensación. Si yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolores. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy. Y estoy sufriendo y no me arrepiento. Me cago en el amor. Me cago en el amor. ¡Oh, no difíciles! Te lo dije muy bonito. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. Qué hora son mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta la marihuana, me gustas tú. Me gusta la colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Me gustas tú, me gusta, me gusta, me gustas tú. Me gusta la bebida, me gusta, 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 me gusta. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido ¿Qué oración? Mi corazón Cuatro de la mañana Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Radio Veloz Radio Veloz Radio Veloz Radio Veloz Radio Veloz Radio Veloz ¡Gracias! 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 ¡Get down! Si la abuela vuela, vuelo yo también Si se pone a ochenta, yo me pongo a cien Si la abuela vuela, vuelo yo también Y si dice misa, pues yo digo amén La abuela vuela, de copa en copa La abuela vuela, si se desvela La abuela vuela, si me provoca La abuela vuela, no va a caer Si la abuela vuela, con calomo momo Si ella se lo quita, ahora me lo pongo Si la abuela vuela, no me hace falta suela Y si la abuela vuela, yo no pararé La abuela vuela, con su bigote La abuela vuela, si no le pilla La abuela vuela, el mundo es pequeño Pero ancha es castilla Si la abuela vuela, vuelo yo también Y si dice misa, yo me pongo a cien Si la abuela vuela, vuelo yo también Si se pone a ochenta, pues yo digo amén La abuela vuela, de copa en copa La abuela vuela, y me provoca La abuela vuela, y me desvela La abuela vuela, se va a caer El bigote de mi abuela, desde que yo iba a la escuela Yo ya sé que soy un mostrenco Y que soy un tascanil Yo sé que soy Tonino Carotome Amén